Esto va a ser un pa-lo y va a ser que esta baja su-ba-wop, Steve Pompea, viene, viene. Oye, ¿dónde me van a...? ¿Dónde estarán los vasos? Chalo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y esto qué está pasando aquí? ¿Qué tú haces? Mira, Betty, dame un whisky doble. ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú estás vestido de eso, de santa? ¿Qué es eso? Ah, no, porque esto es lo que yo hago para el Código Love. Tú sabes, esto es lo último para el Código Love y funciona. Ajá, explícame cómo es eso, cómo es que... Mira, funciona brutal. Yo empiezo a salir con una jeva y si tiene novio, me lo llevo. Ajá. Y entonces, de repente, si llega el novio y nos coge adentro, cojo y me lo pongo. Ok. Está hecho y me ve y me dice, ¡santa! Embuste. Se emociona. Bueno, el último me hizo que me sentara, se me sentó en la falda para pedirme... ¿El tipo? El tipo para pedirme un regalo, bendito. Y no sabía que yo a la jeva ya le había dado la noche buena. Pero mira, estoy vivo. Mira, y cuéntame qué es lo que está pasando aquí. Estás vivo y sabes que eres un puerco, ¿verdad? Pero lo soy, pero quiero orgullo. Ok. Cuéntame qué... Escúchate esto, escúchate esto, escúchate esto. Ajá. Me inventé un tour. Ajá. En la baja. ¿Un... ¿Un qué? Un tour. Un tour. Un tour. Un tour. Oye, qué chulo el tour. Un tour de aquí, de la baja. De la barra. De la baja. Ajá. Conozca la historia de la baja. Y después se den los palos de la baja. ¿Qué? Esta barra no tiene historia, Betis. ¿Cómo está? La mía. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas la vez que yo cité a 4G? Pues llegaron todas a la vez. Y yo tuve que correr y irme por la puerta de atrás. Esa fue bien buena. Pero fuera de eso, esto no tiene realmente ninguna historia. Bueno. No tiene historia. Y los tragos, los tragos que tú sirves, o los sirves casi sin alcohol, o realmente le echas demasiado alcohol. Porque tú te habrás ganado ese premio, pero tú como bartender eres un boquete. Tú eres bien mala. Yo soy un boquete. Yo soy un boquete. Esa es la verdad. Porque siempre en la vida uno se tiene que encontrar a alguien en el camino que te quiera poner el aura negra, que te quiera chupar la energía buena que tienes. Yo soy santa, olvídate. Ya tú verás, ya tú verás cómo esto va a ser un palo, papito. Yo soy santa. Mira, esto es sencillo. Con bien. ¿Qué te hace vestido así? ¿Qué? Yo soy santa. ¿Eh? Esto es por trabajo. Esto es por chiñería. A mí me contrataron hasta el día 24 para ser de santa. ¿No es que esa santa está bien defalcao? Por favor, Betty, existe el relleno. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Escúchame, escúchame, ok. Me acabo de inventar. Un tour. ¿Un qué? Un tour. Un tour. Un tour. ¿Qué es un tour? Jorge Washington, un tour. Ah, un tour. Nere, un tour. Un tour. Un tour, como de... Dios mío, la gente de la baja al lado están, que no puedo ni pensar. Un tour. Ajá. En esta baja, tour de... ¿Qué pajo? Mira, Matusalén. Un tour. Ajá. En esta baja. Te oí. Para que la gente venga, conozca la historia de la maldita baja. Ajá. Y prueben los palos tradicionales de la baja. Pero Betty, que tú no tienes palos tradicionales aquí. La piña colada sabe a aceite de motor quemado. Y la cerveza sabe como a jamonilla con vinagre. Te voy a decir una cosa. Aquí sí hay palos de la baja, porque yo me los acabo de inventar. Y para que sepas, hay un palo que le puse a Mauricio. Que cuando te lo bebe, te saca los cuernos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡What a talent! Baby, baby. Mira, Betty, se quedate aquí. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. ¡Oh, oh, oh, oh! Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como el bolito. Loco, que me prendan. Mira, y escribí una moraleja para hoy. Me inspiré en el mono ese que está suelto el Santurce. Escucha esto. Vino un tipo de recursos naturales. Puso una jaula. Ajá. Le puso fruta. ¿Qué hizo el mono? El mono fue. Miró. No le interesó. Y no cayó en la jaula. Vino otro de recursos naturales. Dijo, oye, que eso no es así. Cogió la fruta. La peló. La puso de nuevo. ¿Qué hizo el mono? Hueleó. ¡Tah! Fue para allá. Agarró la fruta. ¡Pam! Cayó la jaula. ¡Tam! Y agarraron al mono. ¡Moraleja! Para agarrarlo hay que pelarlo primero. Escúchalo, Pérez. Y le voy a decir una cosa. Se puede saber. Porque yo tengo que estar aquí. ¿Se puede saber que ustedes hacen vestidos igual que yo? Bueno, para mí este es mi trabajo. Esto es chillería. Ah, bueno. En ese caso se las perdono. Yo me vestí así porque... Nacho, estaba en esta cosoncita la doñita, ¿verdad? Nacho, la doñita, ¿qué pasó? Me dijo, Larry, baja para casa. Y yo, ¿qué pasó aquí? Voy para casa. Cuando llego, la doñita a disfrazar de mamacló. ¡Ajá! ¿Y qué yo hice? Me disfrazé de Santa. Nacho, papá. Santa y mamacló. Hasta duende vio la doñita. Yo me imagino que tú estabas... ¡Oh, ho, ho, ho! Larry, ¿me puedes saludar? ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes hacer caso? Perdóname, Betty, pero estoy viendo aquí cosas puestas de... Men in the City, el tour. Gracias, gracias. Explícame. Gracias. Explícame. Me acabo de inventar un tour. ¿Un qué? Un tour. Un tour de estos de guías de turistas, de eso, de turismo. Para que la gente venga, coja el tour, pon la baja, aprenda de la historia de la baja y de una vez pruebe los palos tradicionales de la baja y va a estar brutal porque yo puse la promo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados y ya la gente me está reservando. Estoy bien activa. Betty, ¿tú sabes cómo tú le puedes poner ese tour? ¿Cómo? El tour de la cerveza caliente. ¿Por qué? Porque en esta barra es la cerveza más caliente que existe en el mundo. De verdad, de verdad, después ponen así. Aparte, en los chinchoros te voy a decir una cosa, por eso es que los chinchoros siempre están llenos y esto aquí está vacío, porque en los chinchoros todos tienen la cerveza frita. Y número dos, hablar de historias de qué, si la única historia que de ahí aquí es la tuya, es la del Julio ese. Dale, sigan, sigan así. ¡Sigan, sigan! ¡Ya verán! Vamos, Ronino, que tengo una crisis. Hola, Santa, hola, Santa, hola, Santa, hola, Santa. ¿Yo que no estoy a Juanca? ¿Ah? No estoy vestida de Santa. ¿Qué? Es que yo no estoy vestida de Santa. No estás vestida de Santa, pero como Julio es casado, eres una Santa Cuernúa. Estoy bien loco, malo. Últimamente, últimamente estoy como bien loco. Qué atrevido, nena, a mí no me da ninguna. Mírame, mírame la cara de giza, no me da giza. Sí, yo lo sé. Bueno, Carlos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la crisis? Venga, venga, que tengo una crisis, venga. Mío, señor. Suéltala, suéltala, a ver. ¿Tú sabes qué, Betty? ¿Ah? Que yo hoy te iba a dar una oportunidad para que compartieran esta reunión. Gracias. Pero, como solamente la reunión es para los que vinieron vestidos de Santa, no puedes. Qué pena. Un día de esto yo te voy a dar una Santa mandada. De verdad. De verdad. Suelta. Suelta. ¿No te suelte? Muchachos, tengo la crisis que cuando yo les diga se van a desmayar, necesito el apoyo. ¿Qué pasa estamos aquí, Carlos? 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 Para eso vinimos corriendo, para eso vinimos corriendo. Tírate del pecho. ¿Qué pasó? Se formó un nudo aquí, necesito desenredar esto. ¿Qué era? Porque, mire, gente. Oye. Oye. No, 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 no. ¿Qué era? Oye. No, 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 no. Oye. Carlos, Carlos. Miren, muchachos, nosotros nos vamos a tener que organizar. O sea, porque ahora mismo yo acabo de dejar una jeva que yo estaba a punto de enseñarle el trineo por venir para acá. Tú sabes, para bregar con los supuestos problemas de Carlos, mira cuál es el problema. Yo salí de mi trabajo corriendo porque creía que Fiona te había comido y no había pasado nada. Ay, te tengo un chiste bien bueno. Ven acá. Está Pepito en la escuela, ¿verdad? Y la maestra le pregunta, Pepito, ¿cuánto es 3 por 5? Y Pepito le dice, 15, maestra. Y la maestra le dice, ahora al revés. 5 por 3. Y él dice, sequín. ¡Ay, soy un héroe! Pero yo, yo me uno a lo que dice Sammy. Carlos, hay que organizar la crisis, de verdad. O sea, hay que decir, esto de verdad es una crisis o esto es una crisis. O sea, yo vengo ahora mismo del parque corriendo. ¿Entiendes? Corriendo. Que babyway. Hoy había practicado rompenolas y ninguno de ustedes está yendo al parque a practicar. Así que si no van a volver al equipo de rompenolas, me entregan los uniformes y se van. Está bien. Está bien, no me ayudan. No se pongan así, tampoco. No hay problema. No hay problema, no me ayudan. Cuando Linda venga a preguntar, wow, ¿por qué no pusiste el árbol? Ay, ¿cómo le voy a explicar? Que tengo unos amigos que no me quisieron ayudar a poner las luces porque estaban todas enredadas. Gracias, ¿está bien? Está bien, sufriré solo en la Navidad tratando de desenredar las luces entre un árbolito pelado. Ya, ya, ya. ¿Y qué es eso? Abortillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué bueno que preguntaste? Ok, estoy haciendo un tour. Pero si estos están bonitos. ¿Para qué más? Carlos. ¿Y estos tres ya, estos tour ya dan? Yo no dije un tour. Yo dije un tour. Ah, de bailarina. Un tour de bailarina. Carlos, un tour de turismo turístico. Tour. Tour. Ay, Dios mío, yo no sé. La verdad que estoy increíble. Nada, la cosa es que empiecen ese tour de la baja para que la gente venga, conozca la baja, conozca la baja, conozca la historia de la baja y de una vez pruebe los palos tradicionales de la baja. Ay, que pruebe los tragos de aquí. Si aquí la gente cuando pruebe los tragos, gomita. ¿Eh? ¿Cómo? Gomita. ¿Calor? Les cae mal. Eso está malísimo, ¿no? Olídate, eso no va a funcionar. Pues ya verán, ya verán. Miri que eso va a funcionar. Y cuando esto empiece a funcionar, no quiero que me vengan a decir nada. Dale a eso. Mira, ahí está mi guía turística. Buenas. Buenas. ¿Ya estamos todos listos para el tour? Sí. Y ya tengo los palitos hechos. Si quieres pasar por aquí para que lo pruebes de una vez. No, eso lo dejamos mejor. Para el final del recorrido. Bien. ¿Ustedes todos están listos para el tour? ¿Son ellos? No. No va a más. No va a más. No va a más. Bien bueno. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. Venimos para el tour, por favor. Para el tour. Para el tour, sí. Ok. Permiso, me apunto al tour. Este tour es bien bueno, ¿sabes? Tiene historia. Hasta aquí. Tiene historia. Ahora, ¿verdad? Sí. Metti, Metti. Ahora. Yo me apunto al tour de allá atrás. Sí, sí. Ahora. ¿Qué qué? Me apunto. Hasta con los vientos me apunta. Ahora, ahora se apuntan todos en el tour y me pagan. Vamos. Ok, apúnteme a mí. Toma. Apúntenme. ¿Qué? ¿A quién me lo va a pagar? No, mira, Mauricio. Hermano, hermano, no te preocupes. Y bien, ya están todos listos, ya todos pagaron. El recorrido, ¿puedo comenzar? Déjame ver, déjame ver. Permiso. Visit tour. ¿Puedo ir al baño? Bueno, le aconsejo que vaya antes de que comencemos. Ya traje, yo me aguanto, yo no me quiero perder nada. Ya me llegó el tipo pago, me llegó. Ya, Carlos. Carlos Pindigimilis. Cayó falta. ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? Oye, Carlos, ¿tú me puedes explicar ahora mismito cómo es que, no sé, me llegó un aviso de que aparentemente usaste la tarjeta y hay que pagar un tour? ¿Qué diablos? Tú le tienes las notificaciones para que te lleguen a ti. ¡Psycho! ¡Psycho! ¿Qué? ¡Psycho! 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 Sí, sí, le tengo las notificaciones. ¿Y qué pasó? Yo tengo que estar pendiente de mi cuenta. ¿Qué pasó? No, sí, porque si no estoy pendiente, este que está aquí se pone a gastar dinero de más que en superhéroes comprando porquerías de Spongebob, que sí, de Peppa Pig. No, no, lo de Peppa Pig, pues no ven nada más. Ay, mira, Carlos, por favor. Linda, este... ¿Qué? Nada, que no sé si te puedes, ¿verdad, percatar que hoy vamos a estar teniendo en esta subaja de Men and the City un tour sobre la historia de... Un tour. Un tour. ¡Tour! ¡Tour! Ajá, sobre la historia de la baja y la gente va a poder degustar los palos tradicionales de esta baja. Bienvenida. ¡Ah! Pues qué porquería, devuélvemelo, chavo. ¿Cómo que te devuelve? No, no, no. Espera, yo quiero, yo quiero estar... No, Carlos, una porquería. Y ya, yo compré la camisa del tour. ¿Pero qué es eso? Porque yo quiero estar en el tour, lo he hecho de historia, uno debe aprender mucho de historia. Carlos, por favor, o sea, no, o sea... Yo quiero aprender y yo quiero que él me compre el Paz Paz. Carlos, dame un segundo. ¿Para qué tú quieres ver? Si tú vienes aquí todos los días, ¿para qué demonios tú quieres saber la historia de esta porquería de barra? Porque la historia es bien importante, es conocer historia importante y quiero que me compres Paz Paz. Sí, esta historia no es porquería. De hecho, esta historia es muchísima. Aquí esta barra tiene mucha historia. Felicia, estoy hablando con mi esposo. ¡Gracias! Carlos, por favor, no me hagas hacer esto, chico. Pero que yo quiero... Está bien, está bien, está bien, deja las ridículas que me... Me da vergüenza, me da vergüenza. A no ser la fila. Está bien, le voy a dejar el tour ese pago y quiero el Paz Paz. Ok, un Paz Paz para Carlos. Y falta el tica tuyo. Y la 25 pesos la camisa. ¿Qué dijiste, perdón? Paz Paz. Paz Paz. Linda, ya le apunté. Mira, permiso. ¿Ya? Va. Carlos, estoy hablando con Betty, por favor. Ajá, me decía. Le apunté el faustón este, pero falta el tica tuyo. ¿Cómo que falta el tica mío? Si yo te pago el Paz Paz, nena. No, pero falta el Paz Paz tuyo y el tica tuyo. ¿En serio, Betty? Sí, pero todavía, siéntate, yo te lo cobro ahorita. Mira. No, 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 no. Ahí no se puede sentar porque esta silla es parte de la exhibición. Además, se toca con los ojos y se mira con las manos. Así que, no, 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 no. Se puede sentar en cualquiera de las otras sillas vacías. Ay, Dios mío, esto va a ser bien leña. Linda. Tú, salte. Ay, 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 ay. Ay, no es tan show, Mauricio. Permiso, Linda, Linda. Ay, ya. No me ha llegado tu pago de tu ticket ni tu Paz Paz. ¿Qué? Ya te... ¿En serio tú me vas a cobrar a mí? Tranquila, mamá, que te dejamos como invitada. Olvídate, no pagues nada. Dios mío, pero si le pagué el Paz Paz, o sea. Ok, vamos a empezar esto. Muy buenas noches. Bienvenido a este, su tour favorito de su baja favorita, Megan The City. Y yo soy su Miss Bartender 2021. ¿Cuántos vieron el concurso? Levanten la mano, vienen. Excelente. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. De verdad que sí. Así que, adelante con la guía del tour. Bien, gracias. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenuti. Welcome. Welcome. ¿No venden los audífonos de traducción? No, solo te tengo la papa. Sí, simplemente preste atención. Bienvenidos al recorrido de la barra más antigua, la más importante de todo Puerto Rico, la barra de los Men in the City. Usted va a descubrir la historia que tiene esta emblemática barra. Y yo soy Karina, tu guía turística. Y voy a estar con usted. A ver, vamos a comenzar con una primera pregunta. ¿Qué era este espacio antes de ser una barra? ¿Sí? Un motel. ¿No? ¿O nada, una juguetería? No. ¿Misi, yo, 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 un blog motel? No. ¿O sí, o sí, porque ahí yo le compré una película que nunca devolví y el VHS lo estaba viendo en casa de la doñita y le dije, aquí tú, suelta tu VHS. ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡En la casa del diablo! ¿Y si yo le digo a la casa donde vivía mi ex? ¡No! No, no, ya, ya, ya sé. Este, ¿otro motel? ¡No! Esta barra, antes de ser una barra, era una tienda de calzados, llamada Kini. Dios mío, qué tú, más porquería que me lleve aquí en Metrago. ¿En serio? ¿Por qué nos fuimos al de Van Gogh? ¡Qué salda Kini! ¡Ah! ¡Wow! Hablando de calzados, yo estaba ayer con una jeba y la... Me fui, disculpen, mala mía. Yo compré, yo compré en calzados Kini, pero antes era una pollera lo que había aquí. ¡Qué razón! ¡Qué razón! ¡Deseñame el calzado, mamita! Bien, comencemos con el área del estacionamiento. El área del estacionamiento fue el primero en todo Puerto Rico en tener luces LED para ahorrar energía. Permiso, Bici. Si ese parking hablara... Usted sabe, la luz que está al final, que es un poste que ahora mismo está fundida. O sea, Sancho, yo me pongo el carrito ahí, en esa esquina, ya salen como tres carros ahí. Bueno, una vez, hasta sale el carro de la isla de Mauricio. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fue en el lugar! ¡Qué talento! Yo en ese parking, yo corría bicicleta, una bicicleta de Pokémon que me compró Linda. Y después de la bicicleta de Pokémon, me tenía una scooter. Entonces, nada, había una piedrita y me tropecé y me caí y me dio aquí, me dio una cortadita aquí. Entonces, me puse una curita de Newton. Entonces, después de... ¡Cállate! ¿Es tú? ¡Es mío! ¿Puede continuar con el tour? Sí, yo en ese parking, una vez estacionó un tipo en un estacionamiento para mi doñita y yo pedía y todo con él, me fui a los puños y todo. Tacho, por la doñita y todo con lo que sea, las doñitas saben. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¡Es súper pan! ¡Mírame, mírame! ¿Tú sabes qué? Los parking de aquí son bien chiquitos porque mi carro casi no cabe. ¿Tú tienes cajones? Ese no es el punto. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Sos mío que alguien me saque de aquí ya porque estoy muy aburrida? Esto es una porquería. Bien, continúo. Dice la leyenda que al lado del estacionamiento antes había un yucayeque. ¡No! Es cierto, fíjate, yo había leído esa historia. El yucayeque del cacique Cornelius. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Quieta de dentro! Yo te lo odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te saquen un ojo y lo echen en un jugo de limón. ¿Ah, sí? Así que no lo vamos a hacer. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos a pelear! ¡Ven a peleas hasta aquí, brother! ¡Esperate una cosa! ¡¿Qué?! ¡O se dan un puño o se sientan! ¿Qué van a hacer? Me siento. Sí, porque si no van a extender esta porquería de Tul y yo me quiero ir ya, ¿tú sabes? ¿Puedes dejar la pelea, inmaduros, ignorantes? Ok. ¡Socó contigo! ¡Continúen, Isis Tul! Gracias. Así que no se extrañen. Que un día de noche misteriosa aparezca la sombra de un indio taíno merodeando por aquí. Yo creo que yo lo he visto. Sí, lo he visto. Sí, el indio taíno. Sí. Tú sabes que si mi ex tuviera nombre de taíno, sería la gran gallina hecha, porque siempre estaba empollando huevos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Mirate! Es verdad, es verdad. si yo fuera un indio taíno mi nombre sería indio reparteyuca si linda fuera una india sería la gran batea y el tuyo fuera el gran mamón de la pradera oye me gusta está bueno si yo fuera un indio taíno sería el indio taíno come todo yo no dejo nada yo sería luna llena porque me encanta todo lo que se hace de noche avanza que tú estás allá avanza que tú estás allá permiso mrs. Tool falta mucho que la Tool Guy continúe bien ahora pasemos al área de la escalera oye no mentir todo bien por favor dama gírese ven acá pero por qué si yo pago el fast pass yo tengo privilegio tírese por qué si yo usted necesita que llame algún paramédico para que le asista todavía no sé porque dejó media rodilla ahí bien pues las escaleras las escaleras son una réplica idéntica de las escaleras del Capitón ¿en serio? ¿en serio? uno bajando y subiendo para ahí no ni se daba cuenta cuidado que no nos vayan a robar pues a mí me encantan las escaleras yo las encuentro sueltsy en esa escalera una vez yo me envolví con una jeva muchachos y cuando me fui a caer me tuve que agarrar así mira como como gato persa boca arriba ¿sabes que por culpa de unas escaleras yo estoy aquí? ¿por qué? porque si porque cuando subí las escaleras de la iglesia llegué a Arantali dije que si y después de eso me divorcié y un buen dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y tenía que pagar casa Mauricio siéntate tranquilízate tranquilízate ok que me quiero ir te pones con changuerías y traumas esta porquería de tú se sigue extendiendo ¿puedo continuar? adelante una vez yo me caí por la escalera y me fracturé el escurón ¿qué es eso? no, no, no vamos a ir ahora a un área que es muy importante porque usted tiene el fast vamos a pasar al área de la barra hay que mirarse otra vez hay que mirarse otra vez siga el grupo nada más siga el grupo si quieren si quieren pueden hacer más ruido ¿puedo continuar? mira ya deja en casa mujer hable yo me siento mareado tengo náuseas respire que usted tiene el fast muy bien pues la barra la barra está hecha en caoba la barra en caoba en caoba en caoba en caoba ahí fue que yo me convertí en Sammy Love porque yo estaba con un raje pero es mi primer cuernito te voy a levantar a llorar y yo la tenía en 20 uñas haciendo el cabrito en el precipicio y ella lo cedió pero se llevó un canto de la mano ese canto que está cállate cállate ahora le dicen formica mi ex una vez fue conmigo una barra y yo le dije dime a ver alguna vez tú me has sido infiel en una barra y sacó una libeleta y dijo yo sabía que eso era lo que me faltaba yo le voy a decir una cosa esa barra es una porquería las mejores barras son las de los chinchorros que siempre tienen un jarrón con huevos con huevos ahí puestos tienen maní viejo tienen una vellonera y siempre tienen un póster del bombón de aquí de así esas son las mejores y la cerveza ahí es fría no como aquí que es caliente yo aquí fue donde me di mi primera Marta Cúrcúr yo estaba bien loco esa noche ay Dios mío que porquería de tú yo tengo mucho sueño de verdad Betty yo sabes cuando termina esto mano de verdad por favor en serio maduren maduren que hay gente que de verdad quiere escuchar el tú exacto muy porquería muy porquería continúen muy bien gracias ahora vamos a hablar sobre las lámparas ajá las lámparas son idénticas a las lámparas del cuartel de valla ajá pues valla ajá y déjelas allí ja ja es que va a ganar ni valla ajá llévelas allí veamos ese carlos veamos mire cállese ya por favor cállese no me lo hable así al nene Miren, lo que pasa es que no me dejes a dar el tuyo, yo me estoy molestando. Está bien, está bien, pero tampoco así, tampoco así. Porque tú se le da la forma de, gritándole, o sea, porque de momento estoy pensando en dejarla sin dientes y le sigue gritando, tú sabes, porque yo me molesto, o sea, no me le gritan así al nene. Linda. ¡Tres por cinco, quince! ¡Vámonos! ¡Tres por cinco, quince! ¡Ya ve, ya ve! ¿Sin qué? ¡Linda! ¡Míralo en serio, cállate! Linda, mándale a callar tú entonces, porque es que no sé, cállate. ¡Cállate, sí, ya! ¿Puedo continuar? Continúa, Missy Tull. Bien, vamos a hablar ahora. ¿Puedo continuar? Continúe. Gracias. Vamos a hablar ahora sobre los baños. Los baños datan de la época colonial, específicamente siglo XVI, y son traídos desde la madre patria. España. ¡España! ¡Oh! O sea, que cuando nos echa el Tutankhamen, eso es... ¡Oye! Oye, no, pero hablando en serio... No, 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 gente. Gente, eso es verdad. Esos baños definitivamente son españoles, porque yo he visto salir dos o tres toreros de ahí. ¡Ahhh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de volcar! ¡Qué talento! Yo te veo tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un puerco espín, y venga una puerco espina afeita en celo. ¡Uh! Misi, dele, dele, bebé, no le hagas caso, dele. Bien. Bien. Antes de despedirme, me gustaría que pasáramos a un momento muy especial, muy esperado por todos. El momento de la degustación en el recorrido. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Estoy querido, entreteado, 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 entretenido! ¡Echa pa acá, echa pa acá! ¡Ok! ¡Esta es mi parte! ¡Esta es mi parte! ¡Esta es mi parte, tu hija ya! Agajen. Agajen uno. ¡Ok, gente! Y esto lo vamos a hacer. Mira, una propinita. ¡Ay, gracias! Te pusiste válida, mamá. ¡Fuelta, papá! Ok, entonces, esto lo vamos a hacer. ¡Esto no me va a hacer daño! Como el geló. ¡No se lo venga! Yo me voy a dar unas instrucciones. Me voy a comer uno. Vamos a probar esto Como el geló Explico ¿Qué es? ¿Estás molesta? ¿Estás molesta? Bueno, le pones a dar uno El faspas llevado Vamos a probar esto El faspas llevado El faspas llevado Oye, te dio una propinita, Betty Vamos a probar esto Como si fuera un geló A las 12 lo huelemos Lo huelemos a las 6 Lo huelemos a las 9 Y lo huelemos a las 3 Pero si son las 9 y 26 ¿Cómo vamos a hacer eso? Ay, Dios mío, señor ¿Cómo voy a bajar las 12? Ok ¿Hueliendo? ¿A ti tú me hueles? ¿Cómo que no te hueles? Si huele bien fuerte, Carlos ¿A ti tú me hueles? ¿Carlos? ¿Están hueliendo? ¿Qué te pareces a mí? Tiene un moquito ahí ¿Qué? Ay, no me digas Tiene un moquito Probablemente por eso no puedes oler ¿Tú sabes que...? Ay, por favor Te vas a mirar, faspas A mí realmente No me gusta esto de... Porque es que una vez Yo estuve con una jeva A las 12 A las 3 A las 6 Y a las 9 Terminé deshidrato Me tuvieron que poner suero Muchachos No, no puede más No lo botató Ahí Mi ex es al revés Si iba después de las 3 Llegaba más allá de las 12 Y llegaba toda espina Si es cuestión de hueler Las doñitas huelen bien rico Mira A la que está de aquel lado Mira, huele a nenuco Ok Ya huelimos las 12 Ahora vamos a hueler las 6 ¿A qué te huele? ¿Le importa? ¿Cómo es que huele las 6? A mí me huele lo mismo que a las 12 ¿La podemos probar? Más profundo Eso es lo mío Le es profundo ¿Sabes qué? Mi ex llegaba a la casa Oliendo a perfume de hombre Y me decía ¿Qué era el mío? Y yo le decía Oh no Porque yo lo que uso es Brut de Favelier Ay Dios mío Y ella no olía a Brut ¿Pero es que Brut tú eres? ¿Por qué? Dios mío Mira, Betty Las doñitas Mira Las doñitas Mira Hueven bien Y cómo hueven y cómo hueven Y yo doy una enjuevía Córtalo ¡Córtalo! 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 Vamos a huele las tres con un joto No, no, no Vamos a huele las tres con un joto Pero espérate ¿Con qué? Primero un joto y después el otro joto Con agriño O sea que hay que tapar sus rotos Mira, mira, está Por el roto el ojo ¿Qué es eso? Por el roto el ojo Y entonces ahora ¿Cuál roto primero? ¿Cuál roto? Yo no entiendo No entendemos No entiendo ¡Córtalo! 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 Me tienen viega bojecía Con ustedes no se puede organizar Y de verdad ¡Nada! Que vean así de verdad No se puede La desespera ¡Aquí no se puede bregar! ¡De verdad! ¡Ustedes no maduran! ¡Fija esta! ¡No vamos a volver a entrar a esta baja! ¡Cállate! ¡Que estoy hablando! ¡Cállate! No vuelven A entrar a esta baja Jamás Lo tienen prohibido Terminantemente Como yo los vuelvo A ver aquí ¿Y cuál está? ¡Cállate! ¡Ustedes lárgan ahora! ¡Lárguense! 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 ¡Que los men No pueden entrar Más a la barra! ¡¿Qué pasará?! ¡No se pierda El próximo capítulo De Men in the City! ¡No se pierda! No se pierda No se pierda